Hola que tal buenas noches pues ya estamos aquí la verdad es que con bastante calor pero a gustos desde aquí desde el corazón de la condesa que la verdad pues un lugar muy agradable verdad y pues la gran noticia es que tenemos aquí con nosotros a mi querida y hermosa Padme Castellana y yo sumamente feliz y contenta mi querida Patti de estar aquí de regreso en esta tercera temporada andamos en la cuarta temporada así es como yo llevo tres y en la otra no estuve cuarta temporada Patti o sea que no es nada fácil estar en cuarta temporada y mira sin embargo aquí tu público que siempre te aclama todas las redes sociales mensaje tras mensajito preguntando por Padme que pasó que las quieren ver porque ya ves que es otro tipo de público así es muchísimos seguidores en internet ya ves cuantos tenemos ya casi treinta mil en Instagram entonces pues todos los tenemos aquí así es y todos aquí están y bueno para fortuna de ustedes aquí estamos ya de regreso en esta cuarta temporada otra vez haciendo mancuerna con esta guapérrima mujer que siempre para mí es un orgullo un honor estar aparte de guapérrima no saben cómo es de hermosa como amiga este sororalla en esta parte que siempre está dando la mano y apoyándonos entonces Patti gracias por permitirme estar en esta temporada acompañarme y bueno vamos a hablar de un tema muy interesante como siempre que nos vas a platicar a ver pues el día de hoy que te parece para iniciar les tengo dos cosas que les quiero decir una este jueves veinticinco a las siete cuarenta y cinco de la noche entra la luna en perigeo que quiere decir esto que la luna va a estar lo más cercana a la tierra en este signo de Géminis que cosa es lo que vas a hacer aquel mensaje que siempre nos dicen como es arriba es abajo a qué se refiere ello lo que tú tienes aquí lo vas a poder consolidar en este tiempo que no lo que tú tienes en la mente no para los que te están escuchando porque acuérdate que te escuchan más que te ven así de pronto lo que tú tienes aquí te señalas me señalo lo que tienes en la mente lo vamos a poder aterrizar recordemos que el treinta y uno de diciembre el primero de enero estamos con todas las metas a todo lo que da y bueno hacen carta de reyes muy bien vamos a hacer carta de reyes así es que en este momento lo que tú tienes que hacer les voy a dar a dejar un ritual bien sencillo pero bien efectivo que necesitamos flores blancas porque nos va a representar esta parte en la cual requerimos tener paz y tranquilidad espiritual pero unirnos con la naturaleza y las flores blancas nos dan la paz y la tranquilidad así es veo que muchas personas las ponen en su casa es por eso así es y sobre todo los vas a colocar de hecho muchos famosos ¿eh? ¿ah sí? si luego me dices ¿quién es? no pues ya es a ti los conoces muchos sí muchos a los cuales luego voy a su casa y les dices ¿verdad? y a mí no me habías dicho paz me ah ahorita ya tú también ahorita tomo nota sí y puede ser ¿qué te parece? crisantemos, clavel, nube, la flor que tú quieras pero son muy económicas vamos a utilizar una vela de miel si no tienes una vela de miel vamos a ocupar una vela blanca y le pones solamente unas gotitas ¿de miel? si no lo vas a dejar sí dentro de la vela ajá del pavilo hacia abajo si no nos la dejamos arder ¿qué nos va a representar esto? enviar la luz y la prosperidad a nuestro camino en el futuro excelente ¿cómo ves? el jueves ¿a qué horas? 7.45 de la noche vas a hacer tu carta a Santos Reyes bueno ahorita te lo estoy diciendo como tal pero le vas a hacer una carta al universo con tu nombre completo tu firma y lo que en realidad tú quieres que se concreten en estos meses porque obviamente los resultados casi siempre los vemos de mes a mes y medio entonces siempre les digo pidan estas cosas que dejaron como que entrando el año pero ya no le dieron continuidad entonces esto es lo que ustedes quiero que hagan nada más ese día nada más ese jueves por lo de la luna así es y un vasito de agua mineral por favor ¿qué cosa es lo que nos va a hacer el agua mineral? nos representa las emociones entonces si ya se dieron cuenta ya tenemos todos los elementos y ahí nos vamos a poder unir con la naturaleza la carta por supuesto la van a leer frente a un espejo y después la queman con esa vela ¿cómo ves? con la vela la queman felices resultados ¿cómo? o sea está la vela encendida y la pones y la quemas y la quemas primero terminas de hacer tu carta y dejamos que la vela se siga hasta que se termina hasta que se consuman de pronto hay unas velas de miel de este tamaño de pronto las quieren como en sirio eso ya se los dejo a ustedes como quieren invertir recuerden que siempre lo que inviertan en ustedes es para ustedes así es que siempre pónganle lo mejor y el agua por supuesto ya nada más la vamos a rociar a una plantita la vela se termina la hoja se consume y las flores o sea el agua que la dejamos ¿cuánto tiempo? el agua nada más hasta que se consuma la vela ah ok con la vela se tira el agua ya que se consuma es correcto en una plantita en una plantita nada más y vamos a hablar del otro tema hablando de este tema de la luna Pati ¿cuántas veces has escuchado que tenemos que aprender a ser espirituales? ¿cuántas veces? no pues sí y todo el mundo te dice no hagas esto pero si haces esto y de pronto todo el mundo quiere sacar como que mucha receta yo apenas déjame decirte que estoy dándole conferencias a todos los médicos en los hospitales y en los centros médicos conferencias ya así es ¿cómo ves? a todos los médicos que esto me encantó gracias sobre todo porque es complicado llegar a ese mercado de los médicos si no aparte de dar conferencias pues ya eres maestra de maestras ¿no? ¿cómo ves? y ya llegar a ese gremio maestra de doctores así es ¿cómo ves? entonces me encantó porque dentro de todos los temas que yo envié ellos eligieron la importancia de ser espiritual y yo hoy te pregunto para ti que me estás escuchando ¿qué tan espiritual eres tú en este momento de tu vida? y como ser espiritual me refiero a que de pronto toda la gente dice creo en Dios o creo en la Virgen o creo en Jesús o creo en Buda o creo en Krishna en lo que ustedes quieran creer en realidad ser espiritual no tiene que ver con ninguna religión así es en realidad ser espiritual es aprender y a actuar con todo lo que tú quieres y vienes haciendo en tu vida pero desde el amor y desde la pasión de pronto ¿cuántas veces tú has visto que en mi muro les escribo de pronto tarea la pregunta de hoy ¿eres feliz o solo sonríes? y todo el mundo siempre se queja pero entonces ¿dónde está esa empatía del ser espiritual? el ser espiritual ¿la felicidad tiene que ver con ser espiritual? con ser espiritual ¿o va de la mano? va de la mano ok ¿a qué se refiere con esto? yo a todos les quiero hacer la pregunta a ti también Pati claro en el que recuerdes tu primer sueño que tenías con pasión mi primer sueño ok puede ser desde muy pequeña puede ser desde niña puede ser desde adolescente así es y tú decías quiero hacer esto y lo fui en ese momento y lo fuiste ¿por qué? yo les preguntaba en ese momento a todos los médicos ¿por qué dejaron de hacerlo? ¿por qué si en su momento se apasionaban por ser médicos? ah y esa pregunta me encantó ¿por qué dejaron de hacerlo? ¿por qué dejaron de hacerlo? si hay un porqué así es a veces no es este uno toma la decisión de dejarlo de hacer a veces son así es factores o terceras personas por las que lo dejas o terceras personas así es es completamente de acuerdo y yo les comentaba ¿se acuerdan? también para ti iba la pregunta en el cual a lo mejor te venías durmiendo en el metro en el coche en el transporte pero tu prioridad era llegar a esa meta y cumplir ese sueño de pronto llegaron factores externos hacia ti que tú ya no los podías cumplir y que yo les decía ¿por qué entonces terminaron cediéndole todo ese poder a los factores externos? y ya no pudieron poner ese gramo de fuerza nosotros somos los que servimos todos esos factores así es porque a final de cuentas te quedaste en ese tintero y ya no decidiste continuar con ello con tus sueños hoy porque ya se viene el jueves que es un día muy importante ¿qué te parece si empezamos a recordar o bien te empiezas a trazar otra meta pero para que lo hagas desde el amor y desde la pasión? si no le metes esa adrenalina y cumples por cumplir seguiremos estando en esa zona de confort y en esa mediocridad y si tú me dices que quieres ser un ser extraordinario ¿en dónde está la pasión de la vida? ¿en dónde? ¿cierto? claro ¿qué sería ahorita lo que a ti te mueve Patria? ahorita bueno te voy a contestar primero tu pregunta te iba a hacer otra pregunta ¿qué me mueve a mí ahorita? pues me mueve muchas cosas sobre todo mi participación que tengo en la Contraloría Ciudadana hoy tuvimos muchos logros me mueve este programa de radio me gusta me gusta más que cualquier otro la verdad porque lo siento tan mío no sé pero aquí me siento tan bien yo siempre lo he dicho lo tomo como un momento de relax pero poder llegar a muchas conciencias no sientes como cuando llegas a un foro así sino que aquí sientes no sé como tu casa yo me siento muy bien a mí esto me gusta y me apasiona a mí me encanta esto y por eso regresé porque es lo que me gusta me mueven también pues tal vez lo que quiero lograr en mis estudios lo que estoy estudiando ahorita que estoy siguiendo con el doctorado pues todo eso me mueve Patria ok y tú tu pregunta que me ibas a hacer para yo decirte sobre lo que te mueve pero dime tu pregunta fíjate que ya se me olvidó Patria para que vean como la involucré porque hoy la pregunta que te quiero hacer es ¿a ti qué te mueve? y sobre lo que te mueve ponle ese extra en muchas situaciones desgraciadamente me he encontrado a muchos jóvenes y como jóvenes estoy hablando de abajo de los 25 años en el cual están sobreviviendo en sus metas y también me he encontrado con personas ya maduras de los 30 años en adelante en la cual te dicen es que tengo que cumplir tengo que llegar tengo que hacer Patria ahí va la pregunta y va de la va cuando ya se me vino ¿por qué en estos momentos como que siento más en estos tiempos que necesitamos un coach de vida para que nos guíe? ¿eso como que antes o será porque está de moda? fíjate que ahorita en realidad la palabra está muy de moda pero siempre hemos existido los guías espirituales en tu caso que eres guía espiritual así es que soy guía y consejera espiritual entonces siempre les permitimos todo mundo siempre nos confunde con la parte en que queremos imponerles y en la parte en que el coach hoy por hoy siempre te está diciendo tú lo tienes que crear en tu vida no necesitas tener ningún tipo de apoyo todo está en la mente porque todo está en la mente efectivamente todo está en la mente pero si no te enseño que el propio alimento es un apoyo ¿cómo lo vas a ir tú creando? les tenemos que ir quitando los amuletos pero de igual manera es todo un proceso y a qué voy con esto que el desarrollo debe de ser dulce y gradual si tú ves la vida de los coach la mayoría yo siempre les digo y apenas acabo de tener busquen un debate que acabo de tener con uno de los coach más importantes que se dice a nivel internacional y yo les decía yo estoy completamente de acuerdo en la parte del coach porque nosotros lo primero que hacemos desde la parte espiritual es enseñarles a conocer a ustedes mismos como seres humanos potenciar sus virtudes y obviamente los defectos aprender a conciliar con ello pero de pronto todo el mundo es muy bueno todo el mundo es muy perfecto y entonces ¿por qué no están teniendo la vida tan exitosa? así es que se están diciendo y yo les ponía yo de ejemplo en este debate que en una carta astrológica por ejemplo viene que una persona le gusta mucho la sangre inmediatamente todo el mundo piensa para el mal y dice asesino este violador destazador ¿cierto o no? y yo les dije ¿qué les parece si en eso que es su instinto podemos guiar al niño a que sea un excelente cirujano? claro ¿cierto o no? digo niño o niña a final de cuentas un criminólogo así que descuartice ¿no? como yo que soy un criminólogo un forense así es un criminólogo y se van a apasionar de esa virtud que tienes porque no se la puedes esconder a que no tú eres bueno y no te gusta esto y no te vas a pelear y tú o sea no va a llegar un momento en que como decimos el instinto tiene que salir no porque lo hayas tú ahí el software quitado quiere decir que este que continúe ahora regresando a esta pregunta yo siempre les digo a todos los coach ¿por qué siempre recomiendan algo que ustedes no han hecho? y que sobre todo y mira como ellos yo te voy a decir a plena es muy cierto eso que dices o sea a veces dan consejos y ellos y ellos nunca lo hacen son un desastre entonces sí y yo te voy a decir algo bien sencillo de una coach que decía un día Padme es que no les puede recomendar velas no les puede recomendar astrología no les puede recomendar numerología y después en sus cursos ellos los están recomendando ¿quiénes son los incoerentes? o sea se contradicen cierto entonces llega un momento en que confundes a las personas es muy cierto que todo está en la mente por ello existe la escatología que también es una parte de nosotros dentro de esta parte del coach pero que también sabemos que el propio alimento lo necesitas si no lo has creado aquí y no te he enseñado a sentir cómo vibras cómo es posible que lo puedas bajar de aquí hacia acá sabemos que uno de los de la piel y del olfato es uno de los se me falta la palabra ay de los sentidos más desarrollados que tenemos y por supuesto la piel y el olfato la piel y el olfato entonces cuando tú tienes un aroma te hace recordar una emoción entonces por eso es que yo trabajo mucho con la aromaterapia para poderlo regresar o para poderlos hacer vibrar en mejores situaciones pero por supuesto que yo siempre les digo si tú sientes que eso es bien para ti adelante cásate de verdad con lo que a ti te va a ayudar siempre a ser mejor persona pero sobre todo que te apasiones ¿te gustó la astrología? totalmente de acuerdo contigo Padme hace un tiempo me puse a pensar en eso que mismo que tú estás diciendo y ya ves que yo estoy así ¿no? para China o Japón para cómo suro norte Tailandia o hacia dónde suro norte y la verdad es que ahí es donde te pones a pensar a ver ¿qué te apasiona? ¿qué es lo que sientes que no es trabajo? y pues te das cuenta y dices nada más déjate guiar tú misma ¿no? así es ¿no? reconoce esa parte en la cual yo por ejemplo les digo y yo es muy complicado que me llegue a enojar este Pati yo soy exageradamente permisible en muchas situaciones pero el hecho de que soy permisible y de pronto la gente confunde esa parte de ser permisible con que quieren como que abusar de muchas situaciones es cuando les digo a ver el hecho de que les estoy permitiendo que ustedes se conozcan no quiere decir que a su consulta pueden llegar 30 minutos tarde 40 minutos tarde hay reglas y sobre de esas reglas vamos a regirnos todos porque les estás quitando ese tipo ese tiempo que le tengo a otras personas ¿cierto o no? entonces obviamente hoy creo que la gran tarea va a ser de que te apasionas y de lo que sea mira Pati yo les he dicho andar en moto andar en bicicleta saltar la cuerda este acabo de correr lo que te apasione ¿no? porque eso te va a llegar a la felicidad ¿no? así es entonces haciendo lo que te apasione realmente pues no trabajas ¿estás de acuerdo? completamente yo pero siempre he dicho que nunca he trabajado ser felices siempre me he divertido nunca he tenido un trabajo nunca he tenido un empleo bueno mujer así se te ve feliz en todos lados y aparte haces las cosas la verdad es que mi respeto yo te admiro muchísimo eres muy profesional y lo que estaba diciendo hace rato a las personas digo es una mujer tan profesional que la verdad pues para mí yo te admiro mucho por eso muchas gracias que linda Pati pero yo creo que esa es la tarea que les vamos a dejar apasionate si no lo estás haciendo con pasión ¿cuántos jóvenes escuchamos de que estudié esta carrera pero sabes que ahora ya estoy manejando este coche porque ahorita me está dejando porque y se empiezan a olvidar de sus sueños entonces yo siempre les digo vete a esta parte paralela para que no dejes en el tintero y te vuelvas un hombre o una mujer frustrada a los 30, 40 años ¿qué te parece si dentro de lo que te apasiona le dedicas una hora por lo menos a la semana y a lo mejor y ya con eso así es vete con un deporte o vete con otra situación muy bien pues bueno este nos vamos a un pequeño mensaje y vamos a regresar con más no se vayan odiolescente no se vayan a ir no se vayan a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos de regreso y la verdad es que tenemos muchísimos temas de interés. Como siempre es lo que nosotros queremos lograr, que ustedes tengan esa oportunidad de tener a los expertos desde aquí. Y pues que nos acompañen, nos sigan acompañando. Y el día de hoy pues también nos acompaña el psicólogo Alain Leyva. Bienvenido Alain. Muchas gracias, gracias por el espacio. Alain, y nos vas a hablar de la palabra más hermosa, felicidad. ¡Felicidad! Estos cinco elementos para que realmente puedas incrementar tu felicidad. Así como una receta de cocina. Uno, si quieres ser muy feliz, tienes que hacer que realmente lo que hagas te comprometas. Es decir, que si vas a hacer ejercicio, te comprometas. Eso hace que realmente incremente en un poco tu felicidad. Porque cuando tú te comprometes, te pones metas y también como ende, segundo elemento. Alain, y déjame decirte que en esta parte del compromiso, yo siempre que se los manejo, sobre todo al hombre, le huye porque el compromiso lo asocia con pareja o casarse. Sí. O sea, entonces ahí se quedan ellos, no, es que no hay compromiso. Y les digo, desde ahí estamos mal. Así es. Dicen por ahí que entonces las mujeres son más felices porque son más comprometidas. Así es. Y entonces el hombre vive a, como género, vive en el momento. Y realmente esto se ha medido. Y sí, normalmente las mujeres son más felices. Sin embargo, no significa que permanezcan en la felicidad por mucho tiempo. ¿De qué forma no se comprometen los hombres? Desde muchas, desde muchas formas. La primera, en el momento en el que saben que van a estar atados. Y pongo la palabra porque es una palabra. Les da miedo y pánico. Sí, y es un tema de decir, voy a estar atado para toda la vida. Porque la palabra atado viene y conlleva estar atado toda la vida. Casi esposas de esas de fierro de las que ponen los policías, ¿no? Así es. Porque si a él le dices atado por un día, feliz. Pero si es para toda la vida, ya perdió. Y es por eso cuando la mujer de pronto ya lleva en su mente el vestido, el casarse, el otro, pues obviamente se desmotiva, ya no quiere y mejor se va por lo más inmediato. Bueno, no generalicemos, ¿no? Sí, la mayoría. Porque en mi caso es todo lo contrario. Claro. Ah, claro. La mayoría. Es una tendencia más. No significa que todos. Aquí hay una excepción, obviamente. O sea, que tú si te quieres casar y al revés, ¿te tocó la pareja al revés? No, no, no. Estoy bien en una relación estable, pero conozco todo el tema y sé de todas las respuestas que dan las personas y esto es lo que comúnmente se habla. Y es cuando el hombre llega a empezar a ser infiel como para que me digan ella que siempre ya no y yo ya pueda continuar con otro tipo de relaciones. Es por el temor al compromiso. Así es. ¿Por eso los hombres llegan a ser infieles? Sí. Sí, y fíjense, muy chistoso, porque cuando tú le reclamas a un hombre, cuando tú le reclamas a un hombre que fue infiel, ¿cuál es la emoción que saca primero? Fuiste tú. Fuiste tú, puede ser, pero normalmente como que se indigna o hay enojo. El hombre son de las... Tú me querías atar y por eso yo salí. Y entonces así pasaron las cosas. ¿Algo así? Desde muchas vertientes al enojo. Es decir, oye, ¿quién es aquella que está detrás en la foto de la selfie? ¿Quién es que está esa chava atrás? Aquí me diste like en las redes sociales. Y entonces el hombre se enoja porque es el sentimiento o emoción que sabe manejar muy bien y entonces a la mujer la trae a esa emoción en donde es dominante y te gana. Y entonces es por eso que las mujeres caen en el juego del hombre en enojarse los dos. Es todo un rollo esto de las relaciones interpersonales. Pero bueno, regresando al tema de la felicidad, ¿no? No, muy interesante. El tema, me encantó. Continuamos con este tema, luego hablamos de la felicidad. Gracias, nos conlleva. En otro tema vendrás. En otro tema, muchas gracias. Entonces, dos elementos que he dicho, el compromiso. El compromiso. El generar un logro. Por ejemplo, a lo mejor llegar a una meta de bajar de peso, eso incrementa la felicidad. Otro elemento son las emociones positivas. Si tú de pronto te sales en este momento y escuchas música, come chocolate, son de las cosas que potencian tu felicidad. Si en este momento te sientes frustrado, salta a caminar, salta a escuchar. O sea, que sí es cierto que el chocolate da felicidad. Definitivamente. ¿Y por qué yo como chocolate y no me da felicidad? Porque no es el único elemento. Hay varios elementos. Entre ellos, el chocolate, pero es todo un contexto. No solamente como chocolate y yo soy feliz. Yo he dicho, a ver, quiero ser feliz y como chocolate. Hay que ver a qué estás anclada con el chocolate. También. En qué momento te lo daban. Porque yo me iría a esta parte. Pues me regalaban muchos chocolates. Entonces, para ti fue obviamente algo normal recibirlo. En cambio, cuando tú tienes este estímulo-respuesta de que si te portas bien va a estar el chocolate, por supuesto que lo vas a anclar a una situación positiva. Sí. Como tú tenías muchos, obviamente, así como que tomo este y luego el otro y puedo abrirse. Mi psicóloga, panme de cabecera. Ya me lo saco. Definitivamente. Un ratificito. También el consejero espiritual. Panme castellano. Digo, no es tan determinante. No es una receta de cocina. La verdad es que pareciera que es una receta, pero no. O sea, si no, todo el mundo sería feliz, ¿no? ¿Cómo chocolate y soy feliz? No, hay muchas vertientes. La niñez, las creencias, aquellos pensamientos que te limitan. Definitivamente hay otras cosas. Eso que estás hablando de la niñez, quiere decir que no todo, a todos, o sea, hay algunos que nos cuesta más ser feliz. Sí. Porque cuando dijiste la niñez yo la asocié a eso. Sí. Sí. Definitivamente. Porque tuvimos una niñez más que más difícil. Con un contexto disfuncional, yo lo diría. Aquel en donde viviste a través de agresión, viviste a través de padres no amorosos. Fíjate que también podría ser a través de que los papás, que obviamente no hablamos de que hay una receta buena y una receta mala, sino que eso es lo que ya traían por tradición. Hay muchos padres de esa generación, entre ellos yo incluyo también a los míos, que se preocupaban más por la forma que por el fondo en estos momentos. Porque ahorita, por ejemplo. De lo que ibas a hacer, ¿no? Lo que querían que fueras. Así es. Lo que querían que ellos cumplieran sus metas, pero siempre cuidando el que van a decir los demás en esa situación. Entonces, obviamente también vienen unas bases estructuradas, que por eso muy bien Alain lo dice, no hay una receta de cocina. Pero sí hay estímulos, respuestas, fórmulas que de nuevo empiezan a salir. Y cada quien forma esos estímulos, respuestas. Pero hay que saber qué estímulo detona cierta cosa para que entonces, si son cuestiones limitantes, los frenes y ya no los hagas y empieces a potenciar aquellos que realmente te benefician. Pero hay una naturaleza del ser humano. Y la naturaleza del ser humano y del cerebro es que se va por lo pesimista y estar mal. ¿Saben por qué? Porque eso conlleva menos energía y el cerebro, entre menos energía, menos actividad. El cerebro está hecho para evolucionar más, no para ser feliz. Entonces, el ser millonario y tener las grandes cosas que tú quieres, el cerebro te va a decir, no, ¿para qué? Mejor quedámonos en la sala viendo televisión. Comodidad. Comodidad. Comfort. Eso es lo que va a estar buscando. No salir de tu zona de confort. Así es. Y son cosas que tienes que ir descubriendo en tu cerebro, en tu actividad diaria, para saber qué te funciona a ti, para ser más feliz. Y con esto, obviamente, y si estás en un trabajo, ser mucho más productivo. Hablando de la productividad, una persona feliz, 80% hace su trabajo de una mejor manera y lo hace de una manera, este, sin esperar nada a cambio, que definitivamente quisieran todas las empresas tener este tipo de cosas, sin embargo, las empresas no hacen nada para motivar y tener un bienestar en sus personas. Fíjate en el line, que yo aquí yo te debatiría un poco, porque yo, todo el tiempo tendemos a echar culpa a los jefes, a las empresas, a medio mundo, pero yo apenas lo acabo de comentar. Excelente, empieza el debate. Así es, apenas lo acabo de comentar en el bloque anterior. Y yo les decía, dentro de esta parte espiritual, en donde dejamos por nosotros mismos, sin que tengas ese látigo, dar siempre ese porciento más. Empezamos, yo a él no le puedo decir que no tire la basura, porque qué tal si me dice algo, ¿no? O sea, ok, no le vas a decir nada, pero ¿por qué no empiezas contigo? ¿Por qué no empiezas contigo a dar ese extra desde que llegas en tu casa? Desde esos cinco minutos levantarte antes... A ver, a ver, a ver, Padme, paren ahí tantito, por favor. Es la pregunta que me hacías hace rato, que a veces damos consejos, pero no los llevamos a cabo. ¿Te pasa eso? Sí, sí, sí. Estás también inconscientemente tratando de arreglar lo tuyo sin tocar de fondo lo que verdaderamente te está pasando a ti. ¿Y cuesta más? Yo te digo, se va a la forma, no se va al fondo. Las personas que hablan más de las otras personas, ojo, son de las personas que menos han trabajado consigo y tratan de irle depositando a los demás lo que traen y tratan de resolverlo afuera. Oye, lo que les digo, algo bien común, pati. Acabas de tener problemas con el novio, con la pareja y vas y le dices a la amiga que toda la vida siempre está mal con su esposo y lo primero que te dice es déjalo. Ajá. Y tú lo dejas, pero cuando ella te viene a contar sus problemas. Nunca lo deja. ¿Por qué nunca lo vas a dejar? No, ¿cómo crees? Claro. Es que por la buena es bueno. No, mi vida por la buena, todos los somos buenos. Pero ahí... Lo importante es cómo reaccionas ante ese tipo de estímulo. Ahí es muy importante primero, como dices, tú, vernos en el espejo. Así es. Y hablarnos. Yo antes de juzgar a los demás me juzgo a mí misma. ¿Sí? Sí. O sea, y soy muy justa. O sea, sí, a veces las personas, no sé, siento ciertos detalles, ¿no? Pero si veo que tienen más cosas buenas, ¿no? En ese momento digo, no, esa persona vale oro, ¿no? Porque nadie les perfecto, ¿estás de acuerdo? Así es. Y tiene cosas más buenas. Entonces, yo le veo siempre lo más, lo positivo a las personas. Aunque tengan cosas malas, ¿eh? Pero el tema más fascinante y más insoportable, que es una paradoja, es hablar sobre ti mismo. Así es. Hay personas que se la pasan hablando de sí. Yo casi no hablo de mí. Y hay otras personas que no pueden ni hablar de sí. O sea, es un tema. ¿Y eso por qué? A ver. Bueno, por muchas valientes. Dímelo por qué, te voy a decir algo. Ándale, ya estamos en otro. ¿Por qué hablas, hablas, por qué hablamos de uno mismo? ¿Por qué hablamos de uno mismo? Porque es el punto de partida y eso es lo que yo conozco. Pero es bueno o es malo, es ego. Hasta en cierta medida, no. ¿Puedes, te puede prestar algo? Sí, hay una línea muy delgada entre quién eres tú, autoestima y una excesiva. ¿Baja autoestima? No, digo, es otro. ¿Mal bien ego? Pasar, el ser muy, este. Yojista. Muy yojista ya es otro tema. Ok. No, es muy válido conocerte tú, saber tus alcances, fortalezas, pero no significa que le andas diciendo a todo mundo para qué eres bueno y por qué eres bueno, etcétera, etcétera. Muy bien, párale hasta ahí. Entonces, ahora vamos con lo otro. Ok. ¿Por qué les cuesta no hablar de uno mismo? ¿Por qué nos cuesta? Pues porque hay cosas insoportables. Hay cosas que definitivamente reconoce. La sombra negra. La sombra negra que está ahí, que es el inconsciente, hablando desde el punto de ... Y te cuesta hablar de ti. Sabes que está ahí, no lo ves, pero es tan insoportable que es mejor depositarlo a alguien y entonces le dices, es que eres celoso. ¿Seguro? ¿Eres celoso, eres celosa? ¿No será que tú eres? Entonces, cada vez que le digas a alguien algo, ojo, pregúntate porque seguramente estás hablando de ti. Muy seguramente. No es una regla. Sí, sí, sí. No es una regla de oro. Sí, a veces cuesta, a veces hay personas que decimos, bueno, mejor ahí muere, no hablamos yo, ¿no? Trato de no, pero pues hay cosas que sí las tienes que tocar, ¿no? Sí. O sea, que dices, no, pues es necesario tocar este tema y hacer este comentario, ¿no? Porque pues te sientes que lo tienes que decir, como es como la mentira piadosa, que a veces no lo quieres decir, pero la otra persona dice, a ver, ¿por qué sí vio que me estaba lastimando y no me dijo nada, no me pidió? No, entonces lo platicas, ¿no? Aquí es una doble moral que se llega a manejar desafortunadamente dentro de, a nivel genético y cultural, yo lo podría decir, este, a nivel mundial, en el cual yo, por ejemplo, lo hablaba apenas, este, vengo regresando del norte, estoy recién desempacada. Y yo lo decía. Del norte. Una cultura totalmente distinta, a pesar de que estamos en el mismo país. Y yo les comentaba algo así bien sencillo, de pronto cuando acudan a los cursos, el curso no se queda aquí. El curso se tiene que llevar a práctica allá afuera. Entonces, dentro de ello, yo les comentaba que por qué de pronto no le llegamos a decir a la persona que no canta, o no baila, o no esto, y cuando lo dices, te lo toman a mal. Porque a mí me dicen que yo soy muy del norte, porque soy muy directa en decir las cosas, ¿no? Y le digo, bueno, si soy consejera espiritual y se están esperando como que a que se los diga, a ver, cómo le entro, cómo se lo digo. Eso es muy cierto, Padme, eso que dices que hay personas que se creen que cantan y la verdad, qué pena, ¿no? Y yo les decía, yo les quiero poner en este escenario, en el hecho de que, ¿por qué no se lo dice si es tu mejor amigo? No es que, ¿cómo le voy a decir? Si eres el mejor amigo, yo se lo diría. Así es. Te voy a decir, te voy a decir por qué aparte. Así es, o le pones, no, yo te voy a decir. También, ahí tenemos dos versiones. Pierdes el amigo, pierdes el amigo. Pero hay otra, hay otra razón de todavía. Pero te voy a decir algo, te vas y le dices cinco horas, porque yo te voy a decir que llegan a mi consulta, y son hombres, mujeres que tienen 30, 40, 50 años, esperando a ver esa oportunidad, cuando nadie les dijo que a lo mejor eran muy buen compositor, a lo mejor tenías que ensayar más tiempo, si eran cinco horas, Chamín Correa, yo me acuerdo cuando lo dijo, yo diario ensayaba ocho horas. Vale, mala práctica. El propio Horodosky lo decía, para leer el tarot me aventaba diez horas diarias durante diez años. Así es. Entonces, ¿dónde está esa pasión que volvemos a lo mismo? Pero obviamente, ¿cómo me vistes? Y son los peores, que yo siempre les digo, nunca les pregunten a los de al lado, no les pregunten por qué son sus peores verdugos y jueces, y por ello es que necesitas otra opinión externa, porque esa doble moralidad en donde preciosa, hermosa, divina hija y la mamá, ya le dije que no lo haga, pero continúa haciéndolo, es necia, el esposo, el novio, bla, 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 que por eso siempre les digo, son malos para enseñarte el novio, el esposo, el amante a manejar, no lo puedes hacer, porque obviamente se desquician contigo, pero son pequeños ejemplos que les digo, hay que aprender a sacarnos de ese estado de confort e ir a hacer la pregunta hacia otros lados y ahí direccionarte. Ahora sí. Muy bien, porque con la realidad creces, ¿no? Sí. A veces nos engañan tanto. Sí, pero eso es lo que nos decimos. Es como yo no me creo todos los piropos, ¿eh? No, yo también, a mí cuando me están diciendo esto les digo, ajá, y luego ya díganme que me equivoqué. Díganme la verdad. Sí. Les voy a decir otra, mejor, otra vez, otra, complementando lo que decís. Claro. ¿Por qué no digo yo la verdad y si me dicen, ah, qué tal, qué tal canto, ¿no? Si digo yo la verdad, estoy abriendo una puerta a que también se regrese conmigo esa verdad, es decir, que yo también te puedo juzgar. Y es por eso que esa doble moral se juega. El pimponeo no me gusta. Exacto. Porque yo voy a abrir esa puerta en el cual entonces no se puede hacer. Así es. Pues muy bien, pero va súper largo, a ver, ¿cuál es el siguiente punto? Este, bueno, rapidísimo, llevamos compromiso. Está tan interesante. Sí. Llevamos el compromiso, el logro, emociones positivas. Otro de los elementos para potenciar la felicidad son relaciones positivas. Es decir, aquellas personas. Lo que yo te decía, no le voy a dar a contar a la amiga o al amigo, que está peor que tú, donde le pides el consejo, porque neta. Ahí va eso que comentabas tú, Pacne. Sí, cuando hay personas que te chupan energía y hay personas que te suman energía, pero no energía buena onda, sino energía vital. Mala. No, o sea, la energía, hablando de energía positiva, vital. Aquellas relaciones positivas son las que te van a nutrir de energía y van a hacer que hagas... ¿Las personas que te dan felicidad te nutren de energía? Te nutren de energía. Así es. La felicidad está muy ligada con la energía vital. Tú me das felicidad. Ay, tú también a mí, Pacne. Y también, ¿sabes? Sí, eso es bueno. Alain, que algo es bien importante que siempre les digo, dejemos de ser resentidos sociales. ¿Por qué Pacne hoy se peinó así? ¿Por qué se puso este labial? ¿Por qué interrumpió en ese momento, Alain? Pues porque es un debate y es un pimponeo en el cual tenemos que estar de esta manera. Ay. En vez de ver el trasfondo, y se convierten a estar escribiendo todo lo negativo en todas las redes sociales. Sí. Eso, créanme, que también energéticamente hablando... Sí. Y compruébenlo y compruében. Yo siempre les digo, compruében una hora al día de su vida solo por ese momento, tener relaciones positivas y hablar cosas positivas. No pongan, por favor, a José José con el triste, ni a Paquita la del barrio. Sí, por favor, no. No, por favor. Como esas personas que se la pasan quejando en las redes sociales. Sí, por eso te digo. Yo ni porque acabaron con mi auto, mejor no me quejo, lo he puesto en redes sociales. No es sano, realmente, científicamente no es. No, lo negativo como que, lo dejo ir así, vete, 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 vete. Así es, yo no voy a decir que yo acabo de pasar lo de la banda Limón, este, todo el mundo me... Sí, lo supiste, ¿no? Todas las mujeres... Todos los medios, así. Sí, salían todos los medios, esto continúa para todos los medios, y una vez les digo... ¿Sigues con la banda, no? Medio, sí, y hasta el final. Pero obviamente me da una nalgada, uno de los integrantes de la banda Limón, sin mi consentimiento, yo pongo una demanda. Sube en el video. Wow. El 90% de las mujeres me dice que debería de estar agradecida porque me debería de la banda Limón. Sí, así me dice. Limón. Entonces, yo lo único que contesto en otro video a Line es, por favor, mi querida familia cósmica, si empezamos a contestar con el mismo pimponeo, nos bajamos a su frecuencia vibratoria. Muy bien. Y es un tema que nunca termina. Pues sí, así es, y qué bueno, Padme, que no te dejes, la verdad, ¿no? Porque muchas personas, por el tipo de famosos que son, pues ya dicen, ah, pues no se dejan y toman en cuenta lo que les dicen los fans. Así es. Yo creo que, bueno, Padme, pero este, ¿qué es el otro punto? Porque ya tenemos un minuto. Bueno, nada más como haciendo una recapitulación, emociones positivas, relaciones positivas, compromiso, logro, y si tú eres una de las personas que eres agradecida, también es un punto para potenciar tu felicidad. No es dar gracias nada más al universo, ¿no? Es realmente dar gracias de lo que eres y de lo que tienes. Y eso te mantiene con una energía buena para ser feliz. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, chicas. Me encantó. Muy, muy con muy buena vibra. Nos vamos a un pequeño mensaje. Y no se vayan porque tenemos muchísima más información muy interesante. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos de regreso y como les decía, la verdad es que este día tenemos toda la información que ustedes deben de escuchar, sobre todo porque tenemos aquí a Jonathan Martínez con nosotros. Jonathan, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo están? Nos acompaña la psicóloga Fabiola Lanís. Fabiola. Un verdadero placer. ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto verlas. Gracias. ¿De qué nos van a hablar? A ver. Pues hoy venimos a compartirles sobre los adolescentes y sobre todo el tabú que se tiene alrededor de ellos. A veces es el tema que los papás dicen, no tengo idea de cómo hacer con ellos, no tengo idea de cómo conectar, no tengo idea de cómo hablarles. Algo muy difícil. A veces están deprimidos, a veces están deprimidos, a veces no tienen idea de hacia dónde ir y pues incluso ni siquiera ellos saben. Claro que sí, Fabiola. Es un tema padrísimo. ¿A partir de qué edad entraría un adolescente? Sí. Mira, un adolescente entra de los 11 a los 15 años, sin embargo creo que cada persona madura de forma... Bueno, yo conozco de 35, 40 años de adolescente. ¿Sigan siendo adolescentes o no? Sí, siguen siendo adolescentes. No pasen. Una roma subvenuiles que les dan. Y es real lo que dices, porque a veces la pregunta básica del adolescente es, y porque empieza en crisis es, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y esa pregunta puede ser que tengas 40 años y no la hayas resuelto. Oye, Fabiola, a ver, ¿la edad más difícil del ser humano es la adolescencia? No, en la adolescencia es la primera crisis del ser humano. Imagínate qué importante es que dejas la etapa de la infancia y te preguntas hacia dónde voy, para qué estoy aquí, cuál es mi misión, qué hago, y no tenemos herramientas. Nadie nos enseña y nadie habla del tema. O sea, imagínate, un papá ni siquiera está preparado para apoyar a un hijo en que encuentre su misión, espiritualidad, sexualidad, saber hacia dónde, porque incluso él nunca lo tuvo. No saben cómo manejarlo, ¿no? Y ahí es donde deben de acercarse a un experto. Claro. ¿A quién se deben de acercar, Fabiola, para que nos puedan apoyar en esos temas? Pues de inicio a un psicólogo, o incluso, a veces he dado terapia, he dado terapia, porque también soy terapeuta de juego, y lo que yo concluyo con todo esto es algo mucho más fácil. Más allá de ir a un psicólogo, a un coach, a un mentor, a un entrenamiento, yo siempre invito a que los papás aprendan a ser felices. Ok. Cuando los papás aprenden a ser felices, cuando los papás se quitan miedos, cuando los papás están en posibilidades de enseñarles a ser mejor seres humanos, en ese momento los niños pueden aprender a hacerlo, porque los papás no pueden dar algo que no tengan. Fabiola, ¿pero qué pasa cuando los papás están separados? No pasa nada. Es mejor. Ya no aventamos problemas, ¿no? Híjole, es que las respuestas son tantas. Me acuerdo mucho de un caso de un niño, tenía seis años, estábamos en terapia, y un día me dice, ¿sabes qué? Yo estoy feliz porque mis papás se separaron. Así es. Y entonces yo dije, ¿por qué estás feliz? Me dice, tengo dos casas, tengo dos mamás, tengo dos papás. Soy feliz en los dos lados, todos me dan regalos, me dan regalos, me dan regalos, me dan en cuenta cuatro. Sí me explicó, y si uno me dice que no, el otro me... Claro. Y entonces el tema no es el hecho, porque el hecho es neutral. Se vuelve centro de atención, de hecho el niño, ¿no? Todo el mundo lo quiere, el niñito que lo ignoraban los papás por estar perdiendo. Bueno, aquí la experta. Pero además, incluso el hecho es neutral. El hecho es, explico, solamente es un divorcio, no pasa absolutamente nada. El punto es cómo lo resuelven los adultos y cómo le enseñan al niño a resolverlo. Y entonces cuando al niño le dicen, ¿sabes qué? No pasa nada, no me llevé con tu mamá, somos amigos, podemos seguir trabajando. Y entonces, ¿qué creen que sucede con el niño? Ah, entonces esto está padrísimo. Y le cambias el contexto y el giro a un hecho. Pero, ¿qué sucede si los dos papás están peleando y utilizan al niño para vengarse de un papá o del otro? Y que no se lo preste. Y no se lo preste. ¿Qué pasa? Que está complicadísimo, ¿no? Fabiola, tú que eres especialista en la psicología de los niños, dime algo. Yo he escuchado muchas frases, ¿no? Donde los primeros años de vida, los primeros años de vida es donde forjas tu carácter, ¿no? Por el resto de tu vida. Infancia. Y de ahí, sí, infancia es destino. Desde, o sea, infancia es destino. ¿Tiene que ver mucho la infancia con lo complejo de tu adolescencia? Sí. Sí, 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 completamente sí. Este, yo puedo notar entre los niños totalmente de acuerdo. Porque justo en la infancia adquirimos los valores, justo en la infancia adquirimos los traumas. La seguridad. Los abandonos. Doy certificaciones de coaching y dentro de estas certificaciones, que no solo son de coaching, sino también apoyan a los seres humanos a cerrar heridas. La mayoría de las heridas de los adultos son en la infancia y en la adolescencia. Así es. Entonces, siempre nos vamos a, en la escuela me hacían bullying, en la escuela, ¿no? O mis papás no estaban. O la niña que me gustaba me, 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 me puso en mal. Y de ahí, tienes un trauma con las mujeres y así, ¿no? Incluso les invito a que piensen. O sea, ustedes, ¿no? ¿En qué momento son lo que el adulto, son el adulto que hoy son? No. No es a partir de las creencias que mi mamá me heredó. O sea, regresamos, ¿no? Sí me explicó. Y además repetimos los ciclos que nos están poniendo los papás y los patrones de forma inconsciente. Se pueden romper, por supuesto. Oye. Pero lo primero es ser conscientes de estos patrones para decir, ok, está padre, pero esto no soy yo. Pero explícame algo. ¿Qué pasa con esta adolescencia? ¿Se enteraron de los casos de ballena azul? Ah. Ballena azul es esta dinámica entre adolescentes, ¿no? Donde se van retando por redes sociales a hacer algo que atente contra su integridad. Fíjate que yo acabo de hacer una encuesta porque me pidieron un artículo sobre la ballena azul. Y entrevisté alrededor de 50, entre niños y adolescentes. Y me refiero a niños porque había de 8 a 12 años. Qué difícil. Dentro de ellos te voy a decir que 10 de ellos son hijos de personas felices y exitosas. Y como exitosas no me refiero a que estén expuestos a una pantalla. Y yo le decía, oye hijo, ¿jugarías a la ballena azul? Y su respuesta era inmediatamente contundente. No. Eso es para fracasados porque qué gusto tienes de estarte lastimando, Padme. Y le digo, ¿entraste a saber el juego? Sí. Me aburrí. Todo mundo se queja dentro de ello. Y yo me quedé, oye, qué bien y felicidades por tus papás. Lo que tú dices es muy cierto. Dentro de ellos tres son de padres separados. Y me decía, cuando le empecé a contar a mi papá, mi papá me dijo, ¿y qué piensas hacer? Quiero entrar para saber de qué se trata el reto. Pero obviamente el papá le permitió, conoció el juego. El papá estaba muy al pendiente de él porque obviamente también me encargué de hacer el artículo. Y ya sabes que hay 130 muertos. Y sabes que ahí está. Sí, pero 130 sobre cuántos hay. A lo que yo me refiero es que si nos vamos a estar yendo también por estas estadísticas falsas que siempre les digo. Por eso yo saqué el reportaje, porque de pronto lo haces, que todo el mundo quiere que se entere. Y en vez de poderlo frenar sobre algo positivo, que fue a mi lado donde yo hice las entrevistas, y decir, oye, apenas acabo de entrevistar ayer a la joven, a la escritora más joven por parte de México, que la niña tiene 16 años. Y le dije, oye, ¿y no te interesa el juego de la ballena azul? Padme, tiempo necesitaría porque tengo 30 cuentos por sacar, tengo tantos poemas por hacer. Ahí va, entonces. Eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, vámonos por la parte positiva en donde tenemos que estar impulsando a ello, a estar diciendo, este juego de la ballena azul, llenos el chat de ellos. Y yo siempre les pregunto, ok, ya sabemos que aquí está esto. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la fórmula? ¿Y cómo lo vamos a atacar dentro de ello? Como no había fórmula, yo me puse a hacer la investigación. Y digo, dentro de ello, créeme que ninguno dentro de ellos quería entrar al juego azul. Es más, yo misma me inscribí para ver qué está haciendo dentro de ese juego azul. ¿Hiciste algo, o dentro de lo que acabas de comentar, hay algo que quiero rescatar, que el papá le dijo al, no me acuerdo cómo, no dijiste el nombre. No, no dije ningún nombre porque obviamente entonces lo manejé confidencial. El nombre del joven, el papá le preguntó, ¿qué vas a hacer? Creo que es tan importante aprender a hacerle preguntas a los adolescentes, porque generalmente les decimos qué hacer, ¿no? O les decimos incluso, no veas esto, no pongas esto y empezar a censurar. Hoy no se trata de censurar, porque hoy que trabajo con ellos, me doy cuenta de la conciencia, de la forma en cómo están despiertos, de las ganas que tienen de hacer cosas. Y entonces hoy el punto no es quitar, sino el punto es dar herramientas para que ellos puedan... Lo que yo te decía, vamos a darles herramientas, ya está la ballena azul, ¿qué vamos a hacer? Para que ellos puedan diferenciar entre lo que sí quiero y entre lo que no quiero. Hoy no se trata de decir, esto es malo para ti, esto no lo hagas, ¿no? Si no es decir, ok, está, es, o sea, ¿qué piensas hacer con esto? ¿De qué forma puedes generarle un cambio? ¿Qué aprendes de esta circunstancia? ¿Qué aprendes de los chavos que se quitaron la vida? Porque incluso eso, en lugar de verlo como otra tragedia, podemos ver como algo positivo. Sobre ese tema, ¿tú a qué le chacas eso? ¿Es responsabilidad de los padres, de los amigos, de la sociedad? Quiero que me contestes eso tú como psicóloga. Pues más que decir quién es responsable, porque al decir quién es responsable es ponerle culpa a alguien. Yo creo que todo lo que sucede en el mundo es para un aprendizaje perfecto. Exactamente, es lo que quería que contestaras. Y para sanar, o sea, incluso esos niños que se quitaron la vida, están sanando y están siendo ejemplos para quienes no lo quieren hacer. Hoy los niños que no saben hacia dónde va su vida, es decir, a ver, ¿qué opinas de los niños que no quieren vivir? Sí, ¿cómo podemos generar que los adolescentes encuentren esta pasión por la vida? O sea, incluso que encuentren su misión de vida o encuentren qué les apasiona hacer. Cuando toman una decisión sobre qué carrera hacer, ni siquiera tienen idea qué carrera estudiar y están estudiando por estudiar, y las carreras se quedan truncas porque no hay pasión, no hay herramientas. O sea, no los incentivamos porque también la responsabilidad es de los adultos. Y fíjate, Fabiola, que rápidamente yo te voy a decir que yo sí vi el video sobre el ruso que crea el juego de la ballena azul. Cuando lo cuestionan, obviamente, y dicen que por qué hace esto, él dice que está depurando al mundo. ¿Por qué? Porque obviamente, únicamente va a atraer a los adolescentes, a los niños que están deprimidos, solos, y lo único que hace es darle un empujón para que ellos, obviamente, entren dentro de ese juego que le llama depuración y limpieza del universo. Es muy fuerte la explicación que da, por supuesto. Obviamente, ahí todo el mundo dentro de los chats, que pertenece, yo creo que como a 50 más o menos, te dicen y a todos y cada uno de ellos les dije, ajá, hay que estar al pendiente de los papás, responsabilizan de pronto al maestro, de pronto a la nana si los dejas estar viendo esto. Por eso te hacía esa pregunta, porque se responsabilizan en vez de tomar al niño. Pero al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Los papás son responsables, me explico. O sea, todos participamos en, pero el tema de generar culpa no nos apoya en nada. O sea, porque la culpa es una energía tan fuerte que no soluciona. Yo te voy a decir algo que yo viví mano a mano con una amiga que quiero muchísimo. La mayoría sabe que yo perdí a mi único hijo. Llega ahí por resonancia mujeres que ya han perdido hijos y que obviamente esta es la parte en donde sabes cómo rescatarlas, ¿no? Su hijo de 10 años, cuando yo le estoy dando terapia, recibe el bullying por parte de todos los niños. De tal manera que lo que hace el niño es deprimirse y fallece, pati. Sin ballena azul. Sin ballena azul. El apoyo y el amor de sus papás, que a mí me constan, estaban las 24 horas pegados en el hospital. Cuando el niño fallece, entonces sí llegan todos los de la escuela, todos los de la primaria. Para sanar, ¿qué sanamos? Claro. Se los dejo como tarea, yo nada más, porque ya no quiero hablar más, yo hablo mucho. A ver, sobre eso que está comentando, para mí es tan interesante, ¿por qué genera eso? Bueno, justo algo a lo que me dedico es a generar herramientas en los adolescentes, en los niños, y es que encuentren la forma de resolver sus problemas. Yo incluso ni siquiera sé cómo, me explico, yo no puedo llegar y decirles, esto es lo mejor para ti, pero lo que sí me compete hacer es incluso empezar a que se amen. O sea, muchos de ellos ni siquiera se reconocen los talentos. Si tú le preguntas a un niño, a ver, dime cinco cosas que hagas bien, les cuesta trabajo decirlo. A los adolescentes les dices, dime cinco cosas que admines de tu cuerpo, no saben, dime. ¿Qué ligado es eso con la autoestima? No, completamente. O sea, imagínate, si yo no puedo reconocer lo que soy, la esencia, la fuerza, ¿cómo me voy a amar? Pero también, Fabi, a esa edad, reconociéndonos todos como adolescentes, yo siempre les he dicho, es la etapa, una de las etapas más complicadas, porque viene nuestro primer cambio hormonal, y que siempre les he dicho, permítanlo que lloren, que la niña se va a tirar, se va a tener que tirar. Tú no lo recuerdas, simple y sencillamente, siguen siendo temas tabús cuando tu primera menstruación, todo el mundo se queda, que se siga sin poder hablar esos temas. Es muy importante que, fíjate que ahora... Te voy a hacer una pregunta, porque tenemos ya tres minutos, y que quiero que queden, sobre todo para los papás que nos van a ver este programa, por favor, Fabiola. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás? ¿Qué es lo que tienen que trabajar? Sabemos que nada es seguro, pero para que le ayude a sus hijos a no caer en ese tipo de situaciones, Fabiola. Te voy a decir cómo yo lo he solucionado. Así es. Lo he solucionado enseñándoles a los niños herramientas para que conecten con ellos. En menos de tres minutos hay herramientas para que ellos puedan hacerlo. Enseñarles a que se pregunten de forma positiva y poderosa. Que conecten con los seres humanos que están alrededor y que dejen de estar en el celular. Sobre todo las redes sociales, ¿verdad? Al internet. Incluso utilizar esas redes para bien. Las cosas son, simplemente están ahí, la pregunta es de qué forma las puedo utilizar, de qué forma puedo hacerlo. Y no puedes ir en contra de la tecnología, pero sí apoyar. Hoy estoy viviendo con adolescentes que estaban deprimidos y que a través de estas herramientas que les hemos dado y con las que hemos trabajado. Irle quitando el internet. No. Ya están. El internet está. Así es. Irles quitando, ¿qué? Los aparatos. No. Enseñándolos a ocupar, Paty, de manera positiva. Positiva. No, ¿sabes qué? Pero ¿de qué? ¿Cómo de manera positiva ahí? Si están metidos y ni tan siquiera hacen otra cosa que estar ahí. Mira, por ejemplo, el caso de... Ay, es que se me va a perder. Tú eres la experta, ¿eh? Yo te estoy preguntando. Ya sé, ya sé. Porque había un chavo que conocí antes de que tomara el entrenamiento y que estaba todo el tiempo en el celular y que decía, su mamá estoy cansada de que esté en el celular. Ajá. Y entonces toma un entrenamiento, les damos estas herramientas para que sucedan. O sea, hoy yo puedo decirte porque sé cómo sucede y sé la magia que se pueden hacer con ellos porque tienen energía, porque son los que tienen... Cuando les cambias el chip, son los que proponen, son los que están ahí, son los que no se cansan, son los que van con la visión. Ellos se compran una visión que puede ser la de la ballena o la de salvar la vida en un orfanato de alguien. Ok, Fabiola. ¿Y con eso nos quiero cerrar? Claro. ¿Sí? Ayudarles a los niños a que tengan una visión tan poderosa y herramientas tan fuertes que su vida les cambie para que encuentren la forma de cómo sí ser felices y se reconozcan ellos. Muy bien, Fabiola. Pues muchas gracias. Cierranos, por favor, Jonathan. Pues definitivamente prestarle atención a los hijos, utilizar todos los recursos. No hay verdad absoluta en los padres y en la paternidad, ¿no? ¿Padme? Pues yo simple y sencillamente acudan siempre a cualquier especialista, pero que sí sea un especialista y sobre todo certificados. Así es, lo que les comentaba, ¿no? Totalmente certificados. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que tuvimos unos temas muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pati. Y a ustedes, muchas gracias. Besos. Bye. Bye, 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 bye.